Otro carta le he escrito a Ben Grata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Me atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Sin tu vida ya tienes a otro hombre Y usted colme de felicidad La flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Y usted colme de felicidad Ben Grata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Me atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Sin tu vida ya tienes a otro hombre Y usted colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Pero sé que no lo voy a hacer Y usted colme de felicidad 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 La humanidad Y usted colme de felicidad Y usted colme de felicidad